Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy me encuentro en la cocina de mi mamita y voy a preparar una costilla de pizzo con el alberjón que fui a cortar hace unos días así que quédense hasta el final del video para que vean cómo lo preparo aquí ya tengo la costilla limpiecita y el traste donde lo voy a poner a cocer con un poquito de agua y sal y mientras esto se está cociendo yo voy a salir a partir el alberjón amigos ya estamos aquí con mi mamá y mi papá, me están ayudando a partir el frijol porque también tienen que poner algo, ¿verdad? ¿Es cierto? Tiene hambre mi buchima Yo voy a poner mi estómago, dice mi mamá Buchima Mi buchima Hasta que terminemos, esto sale mucha basura, ¿verdad mamá? Miren, vamos a ocupar el verde, el seco, ¿qué vas a preparar con el seco mamá? Empanadas Empanadas, miren, aquí está ahora sí el puño de alberjón verde Está bien tiernito, ¿verdad? Se va a cocer rápido este, ¿verdad? Sí Amigos, mis papás ya terminaron de partir el alberjón y también mi mamita ya lo lavó, así que lo voy a poner a cocer en el agua que ya tengo hirviendo de este lado con un poquito de sal y también de este lado ya les vené el chile guajillo, miren ya le quité las venitas, están de este lado y cuando se cozan los frijoles y la carne voy a poner el comal para tostarlo Amigos, la costilla de pizza ya se coció, ya lo voy a bajar, miren, se le resecó toda la agüita ahora lo voy a poner así de lado, porque aquí va a salir la grasita con la que vamos a freír la salsa para que quede más rico y mientras voy a pasar el arbrejón de este lado y voy a poner a calentar el comal de barro para poner a asar los chiles guajillos ya voy a colocar los chiles guajillos y hay que irlos cuidando para que no se quemen listo amigos, ya están bien asaditos los chiles guajillos ahora los voy a lavar y los voy a poner en la licuadora para molerlos ahora sí ya voy a licuar el chile guajillo con un diente grande de ajo, miren para adentro y con un poquito de sal para que se vaya revolviendo también miren amigos, de este lado ya tengo la salsa molida ahora voy a poner a secar la cazuela de barro que es donde voy a preparar el adobo la cazuela ya se secó, ahora le voy a agregar la grasita que soltaron las costillitas de pizza para que tenga un mejor sabor ahora voy a esperar a que se caliente y es ahí donde voy a freír la salsita ahora lo voy a bajar amigos porque está bien calientito y no queremos incendiar la cocina como la vez pasada que preparé los huevos ahogados con alberjón ahora sí, que hierva un momento ah, eso huele bien rico ma, ya sé que le falta el condimento ahora sí ya le voy a agregar las costillitas y también el arbejón que ya está escurridito, miren, bien cocidito ya hay que apurarnos porque ya hace hambre ahora le voy a revolver para que se integren los frijoles, la salsita y la costillita de pizza también voy a probar qué tal está de sal le falta, y también le faltan los condimentos amigos ahora en el molcajete voy a moler tres clavitos y dos pimientas negras grandes es el condimento que le voy a agregar al adobo y de una vez le voy a agregar las hojitas de laurel para que empiece a soltar su sabor miren, así es como ha quedado ahora para despegarlo le voy a agregar un poquito de agua y se lo voy a agregar al adobito que ya está hirviendo en el fogón huele bien rico esto va a quedar delicioso porque estoy haciendo como mi mamá me dijo ustedes también dejen en los comentarios cómo lo preparan porque ya saben que hay una variedad inmensa de preparar los alimentos pues yo lo estoy haciendo como mi mamá me ha enseñado así, para adentro que se me caiga el cajete y me va a lio cheto, es tu cazuela por eso te digo que ocupo un cajetito así pequeñito para moler los condimentos porque esta cosa pesa ahora sí que ya tiene todos los ingredientes lo voy a dejar hervir y ya, así de fácil está listo miren amigos, la comida ya está lista está hirviendo ahora necesito otro totomoshle para bajarlo creo que ya lo quemé ya conseguí, aquí está ahora sí lo voy a bajar miren ah, su huele bien rico así ya me voy a servir para que se empiece a entibiar y poder disfrutarlo ahí está, un pedazo de costilla y muchos frijoles de estos de alberjol frijol de árbol y muchas gracias a todos los que comentaron el nombre con el que conocen a este frijol no importa el nombre lo importante es que está delicioso miren así es como quedó ahora sí voy a poner el comal para hacer las tortillas ya está tibiecito amigos ya lo puedo probar aquí mi mamá es la que está haciendo las tortillas porque yo preparé la comida así que miren vamos a probarlo a ver qué tal me quedó un pedacito de carnita y frijolitos así está guay mamá ya me puedo casar no es cierto me dio muchísimo gusto saludarlos cuídense nos vemos en el siguiente video ojalá de tortilla así adiós amigos ya voy a empezar a comer porque ya es bien tarde miren las tortillas de mi mami y y Gracias.